¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a la segunda edición de los 10 mejores goles de Mary Station. 10 golazos para disfrutar que podéis ver en Marystation.com Partido Real Madrid-Barcelona. Ahí está la pelota de Osil. Osil para Cristiano. Cristiano la pone de primeras. ¡Qué buena la pelota de Cristiano Ronaldo! Y prácticamente en el punto de penalti, tirándose en un escorzo espectacular, el golazo de Karim Benzema, el golazo del delantero francés del Real Madrid. Ahí está Osil, la Rabona, abriendo a banda derecha, vértice del área. Pelota que recoge de primera a Cristiano Ronaldo. La pone al punto de penalti. Va a aparecer el minino que ahora es killer para ponerla de tacón y marcar el gol del Real Madrid. Real Madrid-Atleti de Bilbao. Pelota de Kaká. Kaká en la banda izquierda. Centra templado al segundo palo. Error en la defensa porque la deja en la frontal para que la baje con el pecho Xavi Alonso. Controla y de primeras golazo espectacular para batir a Corca, el portero del Athletic de Bilbao, que bien amortigua la pelota con el pecho Xavi Alonso, como la revienta con pierna derecha el del centrocampista Tolosarra del Real Madrid. Ahora estamos en Old Trafford. Saque de esquina del Manchester United. Pelota de cabeza, balón para Cleverley. El balón tres cuartos, campo de ataque para los Diablos Rojos. La jugada elaborada, perfecta para ponerla prácticamente desde la frontal. El disparo con pierna derecha de nuevo para Cleverley. Golazo espectacular. No puede hacer nada el portero de la Juventus. Ante ese disparo, 40 metros, bote pronto. Fantástico Cleverley que recibe de Efra y la revienta con la pierna derecha que bien coloca el cuerpo. Nada puede hacer el cancerbero de la Juventud. Estamos ahora en el Camp Nou. Partido entre el FC Barcelona y el Real Madrid. Messi para Villa. Villa devuelve de primera para el argentino. El control espectacular para levantar la cabeza y ponérsela por encima de Iker Casillas, al que pilla adelantado el jugador genial del FC Barcelona. Ahí está la repe. Fantástico de primeras cómo se la pone Villa. Cómo la baja con la pierna derecha Messi. Y sin pensárselo, arma la pierna zurda para batir a Casillas que solo puede mirar desolado la pelota. Otro partidazo grande en Europa. Milán contra Bayern Múnich. Seedorf, el eterno cede a Robinho. Robinho entre líneas para Ibrahimovic. Este de primeras de nuevo para Pato, el brasileño, que viene en el uno contra uno. Bate al cancerbero alemán que se queda a media salida. Qué buena la jugada, el pase a los lados de Robinho. Robinho y Ibrahimovic. Este para Pato. Fantástico el control de Pato. Se va de uno, se va de dos. Y ante la salida del cancerbero alemán pone la pelota en el palo largo, lejos del alcance del guardameta del Bayern de Múnich. Es el gol de Pato, el brasileño del Milan. Rápidamente hasta la liga francesa para buscar un golazo espectacular del delantero del Nancy, Tomás Mangani. En el desmarque de Niculae, una genialidad de cabeza. Ahí está la pelota larga para Niculae, que en un escorzo tremendo, lanzándose en plancha, pone la pelota lejos del guardameta visitante. Es un golazo el de Niculae. Dejamos Milán para irnos hasta la liga brasileña. Partido Corinthians-Santos. Aparece un genio, aparece Ronaldo el gordito. Pelota en la medular, recibe el paso de un compañero, se va de uno, se va de dos. La pega fantástico con la pierna derecha y pone la pelota lejos del alcance del portero del Santos, prácticamente en la escuadra, limpiando la telaraña con ese lanzamiento terrorífico del que fuera delantero del Real Madrid. Qué bien arranca, le queda poca fuerza, poca velocidad, pero la aprovecha bien, protege la pelota con el cuerpo y con pierna derecha, viendo al portero adelantado, marca un golazo el que fuera delantero del Real Madrid. Golazo de Ronaldo. Ahí están los inspirados contra el Rangers. La pelota en profundidad para Neymar, el brasileño, la perla carioca, que viene ante la salida del portero. Pisa una, pisa dos, le chulea, se va, derecha, izquierda y pum, a puerta vacía. Genialidad de Neymar, futbolista deseado por el Madrid y por el Barcelona, que se marca un chicharrazo de escándalo. Qué golazo de Neymar. Ahí está, finta primero, otra, dos, tres, y en la cuarta, sin portero, revienta la red a portería vacía. Fantástico el gol de Neymar. Volvemos a la Liga Española, volvemos otra vez al gran clásico Real Madrid-Barcelona. Tiene calidad Ozil, arranca tres cuartos de campo, ataque del Real Madrid, se va de todo a la defensa, hace una ruleta, no es Zidane, es Ozil, en el último quiebro, prácticamente buscando la vertical del punto de penalti, y pa, con la zurda y ante la salida de Valdés, golazo de Ozil, que se ha ido de toda la defensa del FC Barcelona. Parece lento, es muy rápido, es muy técnico, ahí está con la ruleta fantástica en la media luna, buscando la vertical del punto de penalti, y con la zurda, y ante la media salida de Valdés, el portero del Barça, solo puede ver cómo le bate Ozil. Cerramos con el décimo partido Milano-Porto, para marcar el que habéis elegido como mejor gol, en esta segunda edición de la gran final. Boateng para Ibrahimovic, otro clásico, Ibrahimovic se la da a Sidor, ve de nuevo el desmarque de Boateng, se la da templadita, y ante la media salida del portero, con calidad, vaselina por arriba, para marcar un golazo del Milán. Aparecen todos los buenos, aparece Boateng, aparece Ibrahimovic, Último pase para Sidor, Sidor de nuevo Boateng, y Boateng en vaselina, para cerrar la lista, con el décimo gol, el de Boateng para el Milán.